1, 2, 3, 4 3, 4, 5 8 8 9 Como dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mis palabras las lees. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella, pero sigo tu de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella, pero sigo tu de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella, pero sigo tu de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella. Como dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella, pero sigo tu de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella, pero sigo tu de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella. No tengo el trono ni reina, ni nada que vengo de ella.